Mamma mía, mamma mía, pa' me pare el papá Mamma mía, mamma mía, y el papá ¡Eco lo cual! Hola. Hola, papá. ¿Te echamos una cascarita? Vente, vamos. ¿Cómo es la onda? Que nunca dejas que te sorprendan, ¿ok? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Fallado? Nunca. Vamos a participar en el gran premio de los mejores pequeños restaurantes de México. ¿Qué? ¿Lo seleccionaron? ¡Ah, oui, oui! ¿No? Entonces es César, es Horacio, mi amigo de tú. Amigo realmente. Amelia me mintió por 10 años, me mintió. Pinche mentirosa cabrona de Amelia. César, prométeme, por favor, que tan solo por 5 días vas a olvidarte de tus bromas. Te lo prometo. Bueno. Todos van a contar con el mismo equipo. Van a ser examinados por un jurado de 5 expertos. Es cierto que la langosta es afrodisiaca. Ay, qué calor. ¿Me vas a seguir viendo las boobies? Pues, podría ser todo el tiempo del mundo. Ay, Celina, vamos, ya. A ti que te da pánico. Me da miedo perder el control total de mi vida. Perdón, perdón, perdón. Perdón, es que... Y pasa a la final el restaurante La Alegría de la Ciudad de México. César, ¿en qué cabeza cabe andar con dos señores al mismo tiempo? No fue una estupidez, fue una pendejada. Mira qué bonitas. ¿Cómo se llaman? Me encantaría llevármelas al cuarto. A mí también. Eran las flores favoritas de mi mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!